¿Qué es la responsabilidad de la revolución ciudadana? Si existe el pedido y sobre todo la confianza de nuestro presidente sobre lo que yo pueda hacer en esa institución y sobre todo desde ese cargo, pues lo asumiré con toda responsabilidad. Doctor, pero estamos hablando de un encargo o ya una documentación estable en la cual le solicitan de que usted sea el gobernador de la provincia. Bueno, se me ha solicitado que asuma definitivamente la gobernación. Tengo que dejar mi cargo, que lo he venido ejerciendo por cuatro años, cuatro meses, en la subsecretaría zonal de planificación, pues, y eso implica que tendría que trasladarme definitivamente a la gobernación. Doctor, pero la gobernación es más conflictiva que la zonal de las empleadas aquí en la provincia de Loja, doctor. Sí, yo creo que hay... bueno, cada institución tiene sus características. Sin embargo, cuando estamos hablando de un proyecto político, estamos hablando también de un equipo que impulsa ese proyecto político. Y independientemente de los intereses particulares, independientemente de los intereses personales o de la comodidad personal, creo que uno debe ubicarse en este momento histórico y si en este caso el presidente y el proyecto político requieren que apoyemos desde ese lado, desde esa trinchera, pues, independientemente de los problemas, estamos ahí para apoyar. En mi caso, yo he estado ya al frente de tres instituciones en este gobierno, esta sería la cuarta institución. Yo creo que en todas se puede hacer algo siempre por mejorar, siempre por hacer mejor las cosas y en este caso la gobernación, pues, yo creo que también... Doctor, pero en una primera instancia se habló de que usted no aceptaría la gobernación. ¿Cuáles serían los motivos para no aceptar? Sí, bueno, más bien eran motivos de índole familiar. Yo tenía, tengo previsto una actividad familiar durante estas dos semanas y en ese sentido eso era lo que me limitaba. Sin embargo, eso se ha conversado con el señor presidente, él ha entendido muy bien y me ha dado esa posibilidad de, en estos 15 días, preparar el proceso de transición y asumir esta resolución. En otras palabras, ¿está aceptando el reto de la gobernación usted? Aceptando, no me puedo hacer a un lado de este voto de confianza que me está dando, en este caso, nuestro presidente y voy a asumir con toda responsabilidad este reto como lo requiere el proyecto de la revolución. Doctor, yo anteriormente le manifestaba lo conflictivo que es el tema de la gobernación. Por ejemplo, tiene que lidiar con muchos aspectos y muchas áreas específicas de lo que sería la parte política de la gobernación. Sí, yo creo que la variable política está en todas las instituciones. Sin embargo, hay una diferencia en el procedimiento para manejarlas. Creo que estamos en un momento que de a poco vamos aclarando cuál es el rol de cada instancia. Creo que de a poco también vamos tecnificando la burocracia de cada una de esas instituciones y la gestión se hace por resultados. En este caso, si estamos hablando de cualquier institución, si bien es cierto en la gobernación hay una variable política importante, pero también hay resultados que deben lograr. Estamos hablando de los resultados del gobierno en la provincia de Lojas. Doctor, ¿qué sería usted el que cuantifique? Resultados políticos, pero también resultados institucionales de transparencia, de eficacia, de eficiencia. En lo político yo creo que no es tarea de una sola persona. Sí, hay que liderar un proceso de articulación, hay que convocar, hay que generar la gobernabilidad en un territorio. Y en este caso necesitamos sumar más ciudadanos, más gente a este proyecto político que no es de Alianza País. Pero este proyecto político ya se presenta en un proceso leccionario 2013, doctor. ¿No será usted el catalizador de ese proceso político? ¿Por eso va a la gobernación? ¿O cuál sería el espíritu de esta nominación? Puede ser que en este caso la confianza se debe precisamente porque hay expectativas de que logre o se logre articular mayor militancia, mayor ciudadanía alrededor de este proceso, alrededor de este proyecto político. Entonces, vamos a poner nuestros mejores esfuerzos siempre teniendo claro cuál es el rol de esta instancia de gobierno.